Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este lugar de trabajo que es nuestra casa. Licenciado Alfonso Noria, gobernador del departamento de Canindeyú, doctora Cristina Villalba de Averte, diputada nacional, don Carlos Villalba López, intendente municipal de la Paloma del Espíritu Santo, comisario principal, don Héctor Roja, jefe de la Policía de Canindeyú, doctor Ramón Trinidad Zelaya, juez de liquidación, compañeros miembros de la comisión directiva, miembro de las distintas comisiones de trabajo de la Expo, invitados especiales, representantes de distintos medios de comunicación, radial y escrita y televisiva. Nuestra esperada Expo está llegando. Contento con lo logrado en las ediciones anteriores y seguros de que en esta nueva edición, la décimo séptima, nuevamente va a ser todo un éxito, teniendo en cuenta que la agricultura y la ganadería son pilares fundamentales del gran desarrollo de nuestro departamento. El crecimiento productivo que ha generado la transformación de la economía de la región, dinamizando las actividades para responder al exigente mercado nacional e internacional, generando riquezas y recursos para nuestro país. El pasado lunes 2, en el Salón Social de la Asociación Rural del Paraguay, en Mariano Roque Alonso, hemos lanzado inicialmente, ante la consideración de todo el país, esta nueva propuesta de trabajo, con el eslogan Trabajando al presente, fortalecemos el futuro. Como presidente de la regional, destaco al importante apoyo de nuestras autoridades nacionales, departamentales y municipales, que tienen un sentido de pertenencia sobre nuestra época. Gracias, doctora Cristina, diputada nacional. Gracias, señor gobernador, don Alfonso Noria. Gracias, don Carlos Villalba, Intendente Municipal de La Paloma del Espíritu Santo, con su Junta Municipal y funcionarios. Gracias a la Fuerza de Seguridad, la Policía Nacional, Policía Caminera, bomberos voluntarios, y tantas otras instituciones y autoridades que nos ayudan, muchas gracias. A las empresas que son el sponsor oficial de esta edición, a la empresa expositora, que una vez más confían en nuestra capacidad de trabajo, de organización, a los medios de comunicación que siempre nos han acompañado y son nuestros grandes compañeros de trabajo en la diaria comunicación con el país y el mundo, desde La Paloma del Espíritu Santo, en esta gran fiesta del trabajo del 10 al 19 de abril. Debo confesarles que estamos con mucho entusiasmo y nuestro optimismo tiene raíces firmes en hechos concretos que hoy forman parte de la realidad que vive el departamento, con una buena cosecha y la recuperación de los mejores mercados para nuestra carne. Ante este panorama, me permito invitarles que se sumen a nosotros a esta gran fiesta de trabajo para que con alegría podamos encontrarnos en el campo ferial Don Wilfrío Soto y decirles con la más estricta convicción que nuestro presente y futuro fijó definitivamente su residencia en el campo. Concluyo mis palabras reafirmando mi mensaje en la asunción para el país y para el mundo que en nuestro querido departamento de Calindeyú amamos a Dios, la patria, la familia y el trabajo. Muchas gracias.